¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Súper Sania Rosa! ¡Súper Sania Rosa! ¡Aquí no se llama el canal! ¡Se llama Sania Rosa! ¡Hoy vamos a hacer trucos! ¡Síganos por nuestras redes sociales! ¡Ya! ¡Listo! ¡Twitter! ¡Instagram! ¡No tenemos Twitter! ¡Instagram! ¡No tenemos Instagram! ¡Yo sí tengo Instagram! ¡Pero es un niño para tener Instagram! ¡Tengo ocho años! ¡Tiene siete! ¡Wooan! ¡Hoy vamos a hacer trucos graciosos con esta pelota! ¡Vamos pues! ¡Vamos a poner la cámara por acá! ¡En serio! ¡Parece ir a grabar! ¡Woo! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Sígan! ¡Ay! ¡Mamé! ¡Ay! ¡Mamé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamé! ¡Hace las trucos graciosos! ¡Porque les da mucho leña! ¡Ay! ¡Pero yo quiero en esta camilla! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso si fue algo épico! ¡Chicos mírenme! ¡Que? ¡Chicos mírenme! ¡Hare concibieron! Nico, podemos poner la cámara así, Nico, mira. No, 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 no. Sí, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, carajo! ¡Cóquete el menú y me relajé! ¡Amo! ¡Amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amo! ¡Vale! ¡Toco con la pelota! ¡Vale! ¡Toco con la pelota! ¡Toco! ¡Toco! ¡Ah! ¡Hay comida! ¡Mira! ¡Va a ser como un chico! ¡Es un truco fein! ¡Ahhh! ¡Me puedo! ¡No tengo fuerza! ¡Toco con la pelota! ¡Le va a dar cueca! ¡Le va a dar cueca! ¡Le va a dar cueca! ¡Sube! ¡Subeca! ¡Miren este truco! ¡Miren este truco! ¡Ven! ¡Lopén este truco! ¡Miren este truco! ¡Ay! ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué te jugaste? ¿Cuál es la idea de eso? ¡Mierda! ¡Esto es la dirección! ¡Nee! ¡Claro! ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No no! ¡Eso es bueno! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Esta me la paso! ¿Qué? ¡Me hagas agua con leche! ¿Qué? ¡Alno! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Opa, 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 opa. ¡Ahhh! ¡Listís! ¡Mere amigo! ¡Mere igual! ¿Quién? ¡Ahhh! ¡Mere igual! ¡Mere igual! ¡Mere igual! ¡Mere igual jugo! ¡Mere igual! ¡Mere Union para Gold View Supreme! ¿En donde? ¡Y mi caberen Stefanos! ¡Etuna! ¡La-me-i-i- nieta! Na Tiene pera y dolor La Ruiz King No, no estoy sentado No estoy sentado Hola Espero mientras yo lo descargo ¡Oh! ¡Se lo gote la baba! ¡Miren! ¡La baba! ¡Mira! ¡Buta! Mira, chico, no tengo manos. Claro que así tiene. No tengo manos. Está detrás de tu cuerpo. Pero estoy prendiendo. Está detrás de tu cuerpo. Está detrás de tu cuerpo. Está detrás de tu cuerpo. A ver, voy a buscar más pelo, Juan. Más pelo. Sí, voy a buscar más pelo. Ahí está. Sí, voy a buscar más pelo. Sí, voy a buscar más pelo. Sí, voy a buscar más pelo. No. Voy a hacer más esto. Pausa. Niko, ven que está aquí. ¿Sabes que iba a regresar? Nico, voy a ayudar Ven, Nico, ven Con muros, vengo con muros Vengo con muros Vengo con muros Vengo con muros ¿Sale, pues, Nico? Vamos, pues Aquí vengo con muros Aquí vengo con muros Aquí vengo con muros Abre también, Nico Aquí vengo con muros Aquí vengo con muros Vengo con muros Niñas contra niños En una pelea Pelea Mira, a ver Toma 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 Mira, vale Oh, ah Algo de un poquito más ¡Au! 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 ¡Alfa, Nico! Mira, que esto se puso el reloj Esto se voltea ¿Dónde está mi chola? ¿Dónde está mi chola? Para así ¿Dónde está mi chola? ¿Dónde está mi chola? Ale Pero vamos a hacer como un juego Si, como un juego Ale Vamos a ponerlas aquí Bueno, ponlas aquí Espera, esto Es otra chula, Nico Ok No importa Hola Dale play para que juegue Play Hola Aquí estamos en un juego Este es un juego de pelea Es de castillos Y aquí tenemos que Que pelear con Cholas de estas Y trapo Y Nico, prefiero este cerro Se ve rosado Eh, nada Se cae de color Y esta por da Que no necesitemos Mejor 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 Se encuentro Otro pelotas ¿Eh? Sí Antes de meternos Hola amigos Bueno, voy a parar Este un momento ¿Se para aquí? Sí Suel, suel Lala Así Lala 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 Huevo Ah, sí Y tenemos Que Yo tengo que Dejar Comer Así Y tengo que Con esto Y yo voy Con Tommy Mamá Y tú no te vas ¿Se encuentran Nico? Ya Gol Comer La tarea En Tres Dos Uno ¡Al pape! Ay, eso da Llegó No salimos En la cama Y eso no No salimos ¿Eh? No salimos Espera 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 ¡Vamos! ¡La guerra comienza! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! 3 y más ya no vale un punto ya no vale un punto ya no vale 3 puntos ya no vale 3 puntos ¿sabes? no me dé mirolo esto no me no me dé mirolo no me dé mirolo no me dé mirolo no me dé mirolo este sí me agarra duro no me demas duro ¡No! ¡No la sueles! ¡Estás rico! ¡Nunca la... ¡Nunca la suelta! ¡Ven a ayudarme! ¡Tome! 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 ¡Oh! ¡Desde! ¡Au! Fueron que... ¡Ele voy a dar dos puntos! ¡Suki! 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 ¡No! Nico, ¿sabes que no tienes la pelota? ¿Eh? ¿Tú tienes la pelota? ¿Dónde? Busca, por ahí que yo no lo tengo. ¿Estamos de la cama, Nico? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Pero llevamos 39 minutos! ¡Anico! ¿Y vas a hacer una obra? Esto es un directo, ¿verdad? Un directo de una de risa. ¡Anico! 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 Tiene la puntería, chico. Tiene la puntería. ¡No, no tiene la puntería! ¡Agua! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No lo dejé de que me tiré! ¡No! ¡No! ¡No lo dejé de que me tiré! ¡No lo dejé de que me tiré! ¡Agua! 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 ¿Agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, Tommy, juega! ¡Ale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tome! ¡Tome! ¡Nico, cuidado que tengo mi abad! ¡No! ¡Ay, adiós! ¡Ale, adiós! ¡Un foto para Tommy! ¡Tommy! 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 ¿Se trago la pelota o qué? ¡Sí! ¡Cuándo es este un dode lanzando! ¿Ah? Cuando las dos y ojos... ¿Cuándo la lanzo? ¡No! 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 la boca, la boca, la boca la boca, la boca, la boca y con esto no, 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 la boca si lo hacen dale a probar este dancio no 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 ayúdame no no quiero Número tiene clavao. Número tiene clavao. ¿De cómo va a comer? Número tiene clavao. Número, Número. Número. en la palpita en la palpita el doctor es el doctor ¿quieres que poner la palpita aquí? o pon esto doctora doctora el animal se va a... no, no se cape, no se cape tiene una bala tiene una bala tiene una bala vamos a ver si les hay si les queda amiguitos aquí dejamos el video no olvides suscribirte el paciente el paciente aquí tenemos paciente agéntate, agéntate ¿qué sientes? aleluya aleluya permítate aleluya mentira cuando te asuse кт no que sabe tel ¡Uy! ¡Paya! ¡Aquí! ¡Qué bueno de eso! ¡No! ¡No! ¡Aquí me quedé, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un 5, Juan Un 5 ¡Ay! ¿Y ahora? Un palito Un aire tonto Yo sé que se para allá de eso Digo A un peli Y ahora Y ahora Juan El último golpe Y el video como que ya se escogó Sí, ya se acabó el video ¿Cómo es así? Estuvo un directo larguísimo, ¿verdad, mijo? El primer video larguísimo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Dale, caballo! ¡Dale, caballo! ¡Caballo, malo! ¡Busen! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí no iré! ¡Busen! ¡Busen! ¡Busen, caballo! ¡Busen! 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 ¡Digo para que abriera! ¡Aquí se muestren caballos! ¡Busen! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Vale! 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 ¡No, no! ¡No te jes la vecina! ¡No te jes la vecina! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No te jes la vecina! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no no ¡Hola, Bonnie! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dame un segundo! Por favor. ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡Los anhelamos todos! ¡Vamos a ver el plan! Nada más que si no terminamos este video... ¿Cuándo lo terminamos? Ya va a terminar. Bueno, ¿cuál es el plan ya lo terminamos ahora? Porque es un directo, es una hora. Bueno, pero los directos son los que se ven en el tema alto. ¡Bueno! ¡Esto es un directo de risa! ¡No se puede! Yo lo inventé. No se puede invitar directos. Yo lo invento. Yo lo quiero. No se puede invitar directos. Y esto no me manda. ¡Digentsy for you! ¡No, fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Oh! 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 ¡Hani! ¡No voy! ¡Yo sé! ¡Jeje! Hola, soy el galletínito, te he hecho cosas a la cara. No, ¿verdad? Soy el chico burlín. Dame tus cosas. Cosí, ¿no? Te golpearé. Vale, entre el chico burlín y el hombre. ¿Sabes qué? ¿Qué me hace coquilla? ¡No! Venga, venga, venga. ¡No! Un chico burlín y mi gana. Un chico burlín y mi gana. Un chico burlín y mi gana. Faltan... Faltan tres minutos para que te muestre el video. ¡No! No, 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 eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. ¡No, no, 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 no... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Adiós! ¡Chada!